Primero quisiera hacer una reflexión de contexto. La democracia no goza, no por la pandemia, o al menos no solo por la pandemia, sino ya desde antes veníamos nosotros reflexionando en el ámbito internacional respecto de los malos tiempos que corren para la democracia. ¿Qué tal, mexicanos? Comenzamos una transmisión más hoy viernes 17 de septiembre, donde el verdugo de la democracia, Lencho Córdoba, arremete y dice que la democracia en México está bajo fuego. Yo soy su amigo Alberto Mutt, de Legión Vanguardia, y les invito a suscribirse al canal, darle like y compartirlo. Comenzamos la noticia donde el verdugo de la democracia, Lencho Córdoba, afirma que la democracia en México no goza de su mejor momento. Te dejo la palabra al doctor Córdoba. Muchas gracias, Daniel. Solamente un dato, ¿te sirve exactamente lo mismo que dijiste cambiando México por Perú para referirte más adelante a nuestro querido Piero? Te lo había dicho antes. Son los dos casos y creo que más específicos que han sabido en el correr de este año, sobre todo ganarse el respeto internacional de oficinas electorales que han funcionado muy bien en pandemia, pero además con problemas políticos adicionales. Creo que eso también nos llena de orgullo a todos y además nos hace aprender de ustedes y de esta relación que es bueno que nos tiene que fortalecer la democracia. Así que quedan sus manos. Sin lugar a dudas. Gracias, Daniel. De veras, un verdadero placer poder estar con ustedes. Saludo con mucho afecto también a Alexandre y por supuesto a mi querido Piero, compañero de batallas, de desaventuras, pero también de éxitos y de esta vocación electoral que algo, como ya decía Daniel, de bombero tiene al final del día. Finalmente, los órganos electorales. Creo que te estamos llamados a hacer a jugar el papel de anclas de estabilidad política. Luego la política fluye y tiene que fluir por sus causas, pero a nosotros nos toca, insisto, que la misma no se desborde, que las pasiones se contengan dentro de las rutas y las reglas del juego democrático. Daniel, de veras, muchísimas gracias por permitirme esta reflexión y compartir estas opiniones en un ciclo electoral que se acerca a su final en este año, pero que abre la puerta para un ciclo electoral también sumamente intenso como el que vamos a tener el próximo año. Y mucho me temo que con condiciones todavía de una pandemia entre nosotros, así que las lecciones aprendidas, así como nosotros nos hicimos fuertes de las elecciones que se realizaron el año anterior, pues bueno, creo que las elecciones de 2021 sirven para, digamos, ir robusteciendo el marco institucional de nuestra América Latina de cara a un año. El próximo que será también complejo con elecciones en muchos países. Bueno, pues ahí están las elecciones de Argentina que vienen, las elecciones en Brasil, etcétera. Así que este espacio me parece fundamental que se siga manteniendo y que sigamos nutriéndolo. Yo he preparado una presentación. Si tú me permites, Daniel, Alexandre, yo les pasaría la presentación para que la puedan distribuir entre los asistentes a reserva de ir con algunas láminas, digamoslo así, más de respaldo y con mayor velocidad, no deteniéndome puntualmente en cada una de ellas. Entonces, si ustedes me permiten y me confirman que se vea bien la pantalla. Muy bien, gracias. Bueno, creo que hay que, primero quisiera hacer una reflexión de contexto. La democracia no goza, no porque, no por la pandemia, o al menos no solo por la pandemia, sino ya desde antes veníamos nosotros reflexionando en el ámbito internacional respecto de los malos tiempos que corren para la democracia. Nuevos fenómenos que ahora ya no son propios de las democracias en vías de consolidación, como se le decía hace unos 20 años, nuestras democracias, sino que hoy son fenómenos que aquejan a todas las democracias nuevas o añejas y que son en muchos sentidos comunes, con énfasis particulares en algunos lados, pero que en todo caso son preocupaciones recíprocas que tanto, insisto, las democracias consolidadas como las nuevas democracias están enfrentando. Por un lado, un problema de desafección, de, digamos así, insatisfacción con lo que podríamos llamar las promesas incumplidas de la democracia, entre ellas una desigualdad oceánica que crece, una pobreza que aumenta y que con la pandemia de COVID-19 se vio incrementada en muchos lados. Un descrédito de particularmente de los órganos, de las instituciones que son pilares fundamentales de la democracia como partidos y parlamentos y, bueno, pues este fenómeno de desinformación o fake news que nos ha ocupado desde 2016 como uno de los grandes problemas que aquejan a las democracias. La mentira no es un fenómeno nuevo acompañado de la política desde sus orígenes, con distintos nombres, demagogia, en fin, lo que se quiera. El caso es que hoy con la erupción de las redes sociales, que son mecanismos meramente instrumentales y pueden servir para fortalecer la democracia o para erosionarla, pues la mentira y la desinformación adquieren una nueva dimensión. Y finalmente una polarización política que no es de hoy, que se venía granjeando, que se venía, que venía germinando desde hace por lo menos una década, pero que hoy en día constituye uno de los desafíos fundamentales de los sistemas democráticos. Hagamos un énfasis mexicanos. ¿Por qué dice el encho Córdoba que la democracia no goza de su mejor momento? Durante este foro, sacó a relucir sobre las elecciones que están pasando durante la pandemia, organizado por el Parlamento Mercosur. Lorenzo Córdoba asignó que la democracia pasa por un mal momento y lo atribuyó a su declaración a la polarización, a las mentiras y a la insatisfacción ciudadana. ¿Acaso ustedes mexicanos como yo estamos a favor pero de la destitución de este inútil por su fracaso en su alianza siempre por el PRIAN y no siendo imparcial? Y ante esto, dijo y dice cínicamente, en el foro que considera a la desinformación como un reto a la democracia. Y como no, pero no pide reijo y no comenta de los periódicos como El Proceso, El Universal, Teleriza, El Payaso Baboso de Broso, Los Montajes y El Papá de los Pollitos, López Dóriga. Dando siempre montajes y mentiras en tela abierta, para desinformar a la ciudadanía cada día una vez más. Que las elecciones, como me gusta decir, en México no fueran una víctima más de la pandemia. Hay muchos problemas, la gestión de la pandemia ha sido muy discutida en nuestro país, pero afortunadamente ni las elecciones se pusieron en riesgo por la pandemia, ni las elecciones agravaron la evolución de la misma. En suma, creo que son lecciones aprendidas. El próximo año es posible que vayamos a la primera revocación de mandato. Ojalá, tenemos que invitar mucho a Piero para que nos recuerde las problemáticas de lo que puede significar por un país la revocación de mandato. El caso de Perú es un caso emblemático en ese sentido. Es una figura muy interesante, una figura sin duda democrática, pero que hay que tocar o utilizar con mucho cuidado, porque si no puede acabar erosionando desde sus bases a la propia democracia. En síntesis, el próximo año vamos de nuevo a una elección de las dimensiones de la elección de junio, si se logran las firmas para solicitar la revocación de mandato, y tendremos seis elecciones locales, renovación de seis gubernaturas en junio del próximo año. En suma, el ciclo electoral en México sigue, sigue y sigue, y acumula estos eventuales ejercicios a ese año, que será el 2022, un año de una enorme intensidad política en la región, todavía en tiempos de pandemia, así que ejercicios como este, pues hay que celebrarlos. Daniel, te agradezco muchísimo la oportunidad de compartir estas reflexiones, y sobre todo de retroalimentarnos, porque, pues bueno, aquí aprendemos todos de todo, y cada elección se constituye en una especie de ensayo-error en la misión que tenemos todas y todos, y el compromiso que todas y todos tenemos de seguir recreando y sosteniendo nuestros sistemas democráticos. Muchas gracias. Sí mismo para Lencho, se trata de una polarización política que se venía germinando desde hace mucho por lo menos que una década, y que ahora es uno de los desafíos fundamentales de los sistemas democráticos. Abundó que hay que sumar el desacrédito que actualmente enfrentan los órganos y las instituciones democráticas para los partidos y los parlamentos. Por su parte también, comentó que en otros años donde la polarización solo envolvía a los actores políticos y a los gobiernos en turno, pero que ahora ha alcanzado a la autoridad electoral. Háganme el bendito favor. Ahora sí, culpando a las alianzas, pero eso sí, cuando se gira con Ciro Murayama, haciendo un circo y maroma con el Junior X González y la mafia del PRIAN-RD. En este contexto, señaló que el Instituto Nacional Electoral está preparado para realizar elecciones o ejercicios de democracia participativa, pero que se encuentran bajo fuego. Subrayó que esas amenazas vienen no solo de los actores políticos, sino en un contexto de violencia y presencia del crimen organizado, a que se pueden sumar los efectos de la pandemia actual. No obstante, mexicanos, es irónico que él haya resaltado que según él, la confianza de los ciudadanos en el Instituto Nacional Electoral se encuentran el 70%. Que para nosotros los mexicanos, la institución que él representa realmente cuenta con total impunidad y la corrupción de sus patrones del PRIAN-RD. Como lo ven mexicanos y mexicanas, ahora sí, Lencho Córdoba, de verdad, que nos hace reír a todos. Resulta que dice que la democracia se encuentra bajo fuego. Pero cómo no, si él no es imparcial, él obedece a lo que dicen las leyes de supranismo, que nada más le desborda tantra él como el consejero Ciro Murayama. Ahora, sabemos que son empleaduchos del PRIAN-RD, lo que sí le molesta es que los mexicanos ya abrimos los ojos y seguimos de la mano del presidente Andrés Manuel y de la Cuarta Transformación. Y así seguiremos por siempre, mexicanos. Y bueno, mexicanos, hasta aquí llegó el video. Y recuerden que mi canal Legión Vanguardia tiene el único objetivo de proporcionar a cada uno de ustedes la noticia sin tabúes. Adiós. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!